gente al lado del chabón vamos a cagarle, vamos a cagarle pese a que chaleco a ver, no, 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 no guarda toma el hijo me tiraron un UAB ram tengo otro UAB yo no saque nunca la ram se vienen para acá, los de JURS están viniendo para acá vamos para arriba, le puse algún tiro bien naranja está, atrás de la parecita si lo vi reculó, fue para atrás estaba viniendo como atacando apenas asomó lo puse están por arriba viniendo están por arriba viniendo bajé uno ¿por dónde? buena hay otro un poquito hay otro un poquito si, uno lo bajé pero lo van a rematar no tengo más tiro ahí en naranja lo remato yo si lo encuentro lo remato yo si lo encuentro tiene que andar por ahí nooo, me cagó escopetazo buena, buena metió el escopeta en el orto están acá atrás me pegan como si, del lado del túnel me cagaron a tiro lo bajé hay otro más en el túnel hay uno en el túnel rackeado uno se metió en el túnel se metió en el túnel se metió en el túnel uno sin querer no voy a dejarlo no voy a dejarlo que es el último que queda lo cagué a tiro sacá uy me cegó el hijo de puta me volteó nooo como te cagan esa llegadora boludo tengo gente acá parece que llegaron a respawnear eh viene el otro atrás viene el otro tengo gente acá viene ha bajado los otros vienen también ahí vienen del lado de Yur que vengan mira, mira, mira dónde está lo bajaron a Juan el orto ahí arriba ahí está, ahí pasó por la puerta uno ahí vino en la puerta ahí está guarda con ese agujero Iván que no se tiren por ese agujero hay dos en la puerta en la puerta bajé uno me bajó el otro pero está puesto me bajó atrás hay uno ahí levantó al que yo baje se escuchó de arriba el otro se metió toma, T-wipe tiene otro hay otro hay otro hay otro bajado hay otro hay otro hay otro hay otro vení retrasé retrasé aaaah sacá equipo aniquilado buena yo sin boludo eliminamos ahí un desastre boludo yo no me pedía a poner chaleco Lo que necesitaría son las aturdioras Acá hay de todo, boludo Para donde está nuestro loot hay gente Acá hay unas semtex Uy, nos están tirando El control center ¿El techo? ¿Hay gente en control center? ¿Quién tiró, boludo? La ventana, de control center Baje Baje el de chico también, bajé los dos Vamos, vamos No tengo nada para tirarles, boludo Yo tampoco, pero vamos a subir despacito Levantó uno Levantaron a uno Uno estaba acá, boludo Se ven a haber metido ahí ¿Vamos por el techo y le entramos por la puerta? A ver, subió, subió Bajado Eliminado Levantó el techo, boludo Hay otro, hay otro No, no, boludo Me di vuelta y me agarró acá Uy, la puta que lo parió Hay gente acá al lado Hace uno acá Muerto Muerto Acá hay uno Tengo ataque aéreo Acá hay uno, dos Arrastrate para acá Maté uno Miren, miren Equipo aniquilado T-Wipe Bueno, tres T-Wipe hicimos ya, boludo Estamos re violentos Voy a comprar un UAV, boludo Dale Si, yo también tendré que comprar uno Uy, me tiró un sniper No sé de dónde Tire UAV Hay uno en Shure, ahí arriba De ahí me tiró el sniper, hijo de puta Ese Mira, lo bajé Ah, no, hay otro acá, mira el mapa Lo bajé, lo bajé, ese Está bajado Mira el... Ok Vamos Levantó Se puede levantar, eh Lo bajé de vuelta Lo bajé de vuelta El otro está más adelante Oh, me pegan de arriba Eliminado, eliminado Un poco más atrás Bajado Toma En el techo de Deacon ahora Se metieron en el patio de la prisión Bajé uno Ahí hay uno en el patio de la prisión Bajé uno ese Ese lo bajé, pero bueno, lo pueden revivir Acá hay otro Abajo hay otro, mira, por ahí, por el loot Está midiendo Bajé, bajé uno Bajé uno dentro de la casita de abajo Bajé, rápido Bancame Dale Uno bajó, está cruzando por acá Ahí tiró el UAV, pará Lo eliminé este Están en Deacon Están en Deacon Están atrás del camión este Atrás del camión este Ahí chagones Buena Buena No, ahí está partido, boludo No, una Ocho mataste, vamos Ocho, una buen día Ocho, una buen día